Es una realización de El Tablero Producciones Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso ¿Qué tal? Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones Que se emite todos los martes de 12 a 13, aquí por la M1220 Comedios Estaremos con ustedes, con Pilar Wolfet en la producción periodística, Javier Martínez en la operación técnica La participación de Fernando Alonso en su columna de política internacional Yo soy el conductor de este programa, Marcelo Batis Entonces pasamos a dar los datos del tiempo como habitualmente hacemos en el inicio del programa Y la verdad ya van dos días seguidos, dos martes seguidos al menos en este programa Que tenemos que hablar de un comienzo con una temperatura que empieza con un número 2 La verdad, bueno, ya estamos en octubre Evidentemente ya el invierno ni siquiera deja sus coletazos Ya tenemos que decir que estamos en primavera, en una primavera hecha y derecha 20 grados 7 décimas en este momento, se espera una máxima de 24 Y en el resto de la semana, al menos hasta el lunes, no se pronostican lluvias y temperaturas Incluso en ascenso Justamente para el domingo y para el lunes se espera una máxima de 28 grados 28 grados ya es más que primaveral, podemos decir, como máxima Para mañana una mínima de 14, bueno, lo que suele suceder en esta época del año Digamos, en el amanecer, las primeras horas de la mañana hasta las 9 Hace, no digamos frío, pero una temperatura un tanto fresca Después empieza a subir Hay que dejar las camperas de lado y ya a disfrutar del sol Realmente el día está absolutamente despejado, al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires Recordemos entonces, para hoy una máxima de 24 grados, para mañana una máxima de 27 Ya el jueves una máxima va a ser un poco más baja, de 23, igualmente es más que agradable El viernes una máxima de 24, el sábado una máxima de 26 Y como dijimos, domingo y lunes máximas de 28 grados Lo único malo de todo este pronóstico auspicioso Es que el lunes se pronostican, no hay altas probabilidades Pero medianas probabilidades de que pueda haber chaparrones aislados Así que de acá hasta el fin de semana al menos tenemos todo para disfrutar En una semana bien, bien, bien primaveral Bien, bien primaveral en un día que ya estamos en la cuarentena Seguimos en el día 208, creo que de la decimotercera prórroga Recordemos el viernes el presidente Alberto Fernández hizo el anuncio Esta vuelta con una, podemos decir, con una puesta en escena diferente Volvió a hacerla él en persona, ya no fue una locutora a través de las redes Sino por televisión Esta vez no estuvo flanqueado por los que habitualmente lo flanquean Que son el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Que en este momento está aislado, no porque él tenga coronavirus Sino por un colaborador lo tuvo Ni tampoco con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta Justamente para poner en claro, para dejar bien en claro Que el problema se trasladó al interior del país Ya no estamos hablando como que el epicentro del problema Es el área metropolitana de Buenos Aires Como lo era hasta hace poco Y para eso estuvo flanqueado por los gobernadores de Jujuy Gerardo Morales y Omar Gutiérrez de Neuquén Los gobernadores que ninguno de los dos pertenece al signo político oficial Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquín Un partido provincial que en el orden nacional Puede tener cierta simpatía o no Pero que siempre van con boleta corta Y Morales que es un dirigente radical de Juntos por el Cambio Si bien en su alianza al vicegobernadores De lo que sería el Frente Renovador de Maza Está alineado obviamente con la oposición En esto bueno, hay avances y retrocesos Y algunas actitudes que no se llegan a comprender del todo Por un lado el gobierno de la ciudad anunció Que se habilitaron los espacios comunes en los edificios Se anunció con bastante alegría en algunos casos Pero algunos consorcios de edificios, de propietarios Están diciendo que nada cambió Y que no queda claro si es una decisión unilateral de cada consorcio O una orden difusa del gobierno de la ciudad Pero los que pensaban que se podían hacer fiestas y reuniones En los salones de usos múltiples Desde ya les pedimos que tienen que seguir esperando Bueno, los que pensaban que se iba a habilitar La actividad en los shoppings Quedaron defraudados Obviamente los shoppings siguen cerrados Recordemos Y esto quiero puntualizarlo bien Más allá de los propietarios de todos los shoppings Que obviamente son grandes empresas De alto poder económico Los que atienden los locales Dentro de los shoppings Los centenares de locales que hay en cada shopping Y los miles y miles de escenas de miles de locales Que hay en todos los shoppings del país En su inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas Pequeñas y medianas empresas que ya Según había dicho la cámara de shoppings hace dos meses Una de cada cuatro cerró Definitivamente Estamos hablando del 25% O sea, tenemos que prepararnos Para cuando se abran los shoppings Que va a ser una imagen un tanto desoladora Si de cada cuatro locales hay por lo menos Por lo menos uno cerrado Por el otro lado tenemos el tema de las clases presenciales Que también se anunció por el gobierno Se está poniendo en práctica en algunos lugares En cuentagotas y con todos los protocolos Pero esto, bueno, luego escucharemos El testimonio de una dirigente gremial Que no está de acuerdo con eso Y es más, algunos gremios ya Han decidido un paro de actividades En el día de hoy y de mañana Y por el otro lado tampoco queda muy en claro Qué es lo que pasa con Mendoza ¿Por qué decimos Mendoza? Repasemos, el domingo No sé si lo recordarán Se dio a conocer una solicitada De todos, todos los gobernadores Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad Un hecho poco común, la verdad En la historia argentina En apoyo al presidente Alberto Fernández No estamos hablando de los gobernadores oficialistas Del frente de todos Estamos hablando de oficialistas Opositores, independientes, provinciales Todos, los 24 Los 24 mandatarios de los distritos Que componen el país Todos dando un apoyo explícito Al presidente Alberto Fernández En cuanto a sus medidas tomadas Por el aislamiento social preventivo y obligatorio O sea, apoyando la prórroga de la cuarentena Y apoyando también Las características de esta prórroga Recordemos que se anunció Que en 18 provincias Iba a haber durante 14 días Una vuelta a lo que se conoce La fase 1 En cuanto a las restricciones de movilidad Bueno, entre los firmantes de esa solicitada Como dijimos Estaban todos los gobernadores Y eso incluye al gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez Ahora bien, el lunes Al día siguiente El propio Suárez Salió a decir que Mendoza no va a volver a la fase 1 Y que va a aplicar Sus propios criterios De aislamiento social Que son diferentes A los que Dispuso el gobierno nacional En su decreto de necesidad y urgencia Quizás haya sido presionado Por los propios comerciantes De su provincia Que salieron a decir Que iban a abrir sus negocios Con o sin autorización Pero lo cierto es que Del domingo al lunes La posición de Mendoza Al parecer ha cambiado No ha quedado muy bien claro El gobernador sale a decir En una serie de tweets Una serie de cosas Que se contraponen Con su posición En la solicitada Uno podría decir Bueno, le dibujaron la firma No, en ningún momento Él desmintió Que haya firmado esa nota Con lo cual Se da por entender Que realmente la firmó Bueno, en medio De todas estas confusiones Tenemos hasta el momento Hasta ayer a la noche Por lo menos 24.186 muertos 24.186 muertos Esto es más o menos El 0,5 por mil De la población argentina Y 903.730 casos positivos Esto hace pensar Que antes de que finalice octubre Vamos a pasar El millón de contagios Acumulados Y por lo pronto La tasa de letalidad Llegó al 2,68% Es la más alta En cuatro meses En esto tenemos que ser Muy cuidadosos Porque la carga de datos No significa Que los muertos Anunciados en un día Efectivamente Hayan fallecido ese día Pero estamos dando Datos acumulados Acumulativos Pero lo que sí es evidente Es que de mayo a julio Hubo una tendencia declinante Recordemos en mayo La tasa de letalidad Pasó al 5% En julio cayó A menos del 2% Pero a partir de agosto Comenzó Volvió a subir Y hoy estamos hablando De una tasa Que es la más alta Incluso de esta serie A partir de que se Incluyeron los 3.500 casos De la provincia de Buenos Aires Que no estaban incluidos Así todo En su momento Cuando se incluyeron Esos datos Era del 2.65 Ahora estamos hablando De una tasa Incluso superior 2.68 Y nada Hace anticipar Que esta tasa Vaya a declinar Suponemos que en algún momento Habrá un punto de quiebre Y declinará Pero realmente No sabemos cuándo va a ser En esa situación estamos Y bueno Mientras haya más noticias Seguiremos informando Sobre hoy Lo que ocurre Con el coronavirus El programa para estar informado Presenta a sus anunciantes ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI En tu celular? Con cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar En más de 20.000 comercios Adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresá en BancoProvincia.com.ar El banco de las Y los bonaerenses Para todos los argentinos Auspicia este programa La Bolsa de Cereales Primera entidad Agroindustrial De la Argentina Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas De donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En Buenosaires.gov.ar Barra Donasangre O escribí al Whatsapp de la ciudad Al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Seguimos en precisiones 12 horas 15 minutos Recordemos que Habíamos dicho En la presentación Que Había Un conflicto En la ciudad De Buenos Aires Respecto de La modalidad En que se van a dar Las clases A los alumnos De los niveles Primario y secundario Inicial y medio Como se diría Correctamente Uno se quedó Todavía con la terminología De hace unos cuantos años El gobierno Anunció Que en algunos casos Muy específicos Con los protocolos Del caso Con la distancia Y todo lo que ya sabemos Iban a volver Las clases presenciales Para Los últimos años De la primaria O sea Séptimo grado Y quinto o sexto año De la secundaria A todo esto No todos los gremios Están de acuerdo En ese sentido Y al respecto Tenemos el testimonio De La secretaria De prensa De ADEMIS Esto es La asociación De Enseñanza Media y Superior Los docentes Justamente De escuela secundaria Esto es Marisabel Grau Que nos da a conocer La posición La postura De ADEMIS Y el paro Anunciado Justamente para hoy Mañana Esto es una noticia De último momento Que la da justamente Marisabel Grau Para precisiones El gobierno De la ciudad De acuerdo A la resolución Del Consejo Federal De Educación Y el ministro Trota Dispuso La vuelta A las actividades Educativas De manera presencial En la ciudad De Buenos Aires Para los sextos Y quintos años De la secundaria Y para los séptimos Grados En principio De la escuela primaria Desde ADEMIS Seguimos sosteniendo Que no están dadas Las condiciones Epidemiológicas Para la vuelta A ningún tipo De actividad Presencial En las escuelas Entendemos Que con el número De contagios Con la cantidad De muertes Con la escalada Que ha significado Que nuestro país Pase a estar Entre los primeros Diez países En cantidad De contagiados Y enfermos Por COVID De ninguna manera Podemos poner en riesgo La salud Y la vida De miles De niños Niñas Y sus familias Y tampoco De las trabajadoras Y los trabajadores Docentes Por eso Hoy y mañana Vamos al paro De toda la docencia De la ciudad De Buenos Aires Y vamos a darle Continuidad Para garantizar Que ningún estudiante Ningún trabajador O trabajadora De la educación Tenga que volver A las escuelas A poner en riesgo Su salud Y la de sus familias Bueno, esta fue la posición De Ademis De uno de los gremios Más importantes En la ciudad Entre los docentes Espresada justamente Por su secretaria De prensa María Isabel Grau Al respecto Bueno Pensamos que en algún momento Esto se va a tener Que resolver En un sentido O en otro Pero no No puede haber No puede haber Una persistencia De este conflicto De que el gobierno Dice Que las clases Son presenciales Y si los docentes Se niegan a eso Hacerlas de manera virtual Obviamente Todo el mundo Reconoce La buena voluntad De los docentes En cuanto a Querer retomar Las clases Pero ellos dicen Que no están Dadas las condiciones Al respecto Bueno Habrá que Insistimos Habrá que Dirimirlo de alguna manera Habrá que Dialogar entre Las partes Y habrá que Tomar una decisión De conjunto Para evitar Que esto se prolongue Y desde ya Lamentablemente Este año Podemos decir Que está perdido Más allá De que a fin de año Se le pueda Dar o no Un certificado De aprobado A los alumnos De los grados De primaria Y de secundaria En los hechos Sabemos que Las clases Por Zoom Son un buen Complemento De las clases Presenciales Pero de ninguna manera Las reemplazan Bueno y a todo esto Ayer como se le ocurrió Últimamente En todos los feriados Hubo Manifestaciones De sectores En oposición Al gobierno nacional En parte Estuvieron impulsadas Por el dirigente Del PRO Patricia Bulli Fue muy enfática En ese sentido Otros dirigentes No tanto Carrillo dijo Que no adhería Bueno pero también Concurrieron muchos Que manifestaban Su disconformidad No solo con el gobierno Actual sino también Con el anterior Desde el gobierno Se le bajó El precio La protesta Se puntualizó La crítica A una de las convocatorias Que señalaba El domicilio De la vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Como si fuera Un escrache Realmente Impresentable Bueno Nada muy diferente A lo que se podía esperar Del gobierno diciendo Que ese no es el pueblo Porque la mayoría De la gente no Bueno me parece Que habría que Una multitud De no sé Una manifestación Que tenga menos De 22 millones De personas No sirve Del otro lado Bueno Se decían Que ya no se puede Vivir más Bueno Nada Nada muy diferente A lo que se podía esperar De uno y del otro lado Del mostrador Lo que sí Ya se va a notar Y es que En cada marcha Se nota más Que en la anterior Es que hay una porción De la población Que está disconforme Tanto con unos Como con otros Repetimos No se expresa tanto Se expresa obviamente Las marchas son opositoras De eso no queda Ninguna duda Pero eso no significa Que sean A favor De Juntos por el Cambio Uno podía Darse cuenta Por el testimonio Que hacían Que daban a conocer A los periodistas Que estaban ahí Los movileros Que De diferentes canales Que Algunos sí expresaban Su adhesión a Macri O Patrizaburge O algún goteoso Sector de Juntos por el Cambio Por otros decían Que no Tampoco compartían Que los había desilusionado Que esperaban otra cosa Así que habrá que ver Cuál es Cómo se canaliza La representación De toda esta gente Que Por el momento Aparentemente No está representada Ni por el gobierno Ni por el principal partido De la oposición Y vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar De algo que Obviamente nos preocupa A los argentinos Desde siempre Que es la inflación Mañana el INDEC Va a dar a conocer El índice de precios Del consumidor de septiembre El promedio De los economistas Consultados por el Banco Central En lo que se conoce Como relevamiento De expectativas de mercado Era un 3% No siempre aciertan Por lo general No aciertan Pero más allá de eso La inflación Sigue siendo alta En comparación A otros países De la región Y para hablar De este tema Estamos en contacto Con el director Del Instituto de Investigación Social y Política Ciudadana Esto es el ICEPSI Isaac Rudnick Isaac, buenos días Marcelo Batis Te saluda Hola, buen día Marcelo ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno El tema ha sido planteado La inflación de septiembre Aparentemente viene en alza Y ustedes tienen una medición Que se aparta De las mediciones habituales Que tienen las consultoras Y van más a Los comercios de cercanía De los barrios populares Del conurbano Y con qué realidad Se encontraron ahí Sí Nosotros hacemos esta medición En los barrios populares Del conurbano Y de otras ciudades En el caso de En el caso del conurbano En septiembre Nos dio un aumento muy fuerte De los productos De la canasta básica de alimento Que llevó al 6,48% De incremento Con liderados por el rubro verdulería Que llegó Que superó el 10% 10,49% Bueno Bueno Es obviamente Una Una suba Que está Por encima De lo que Venía sucediendo En los meses anteriores Que en líneas generales También Tenía incremento Hubo algunos Meses Donde Se produjo Una cierta Meseta Pero ahora Vuelve a A tener Un Un rebrote Un rebrote Importante Los productos De verdulería Los aumentos Son Verdaderamente Muy significativos Algunos productos Como Como el tomate Por ejemplo El tomate Nosotros Registramos En En septiembre O sea Son El relevamiento Hasta los Últimos días De septiembre Con el tomate A 95 pesos Hoy Ese precio No se consigue Ni un lado Está por encima De los 120 150 pesos Pero en septiembre Ya con los 95 pesos El aumento Era del 35% O sea Perdón Ustedes observan Que en los Primeros días De octubre Este proceso De alza De precios No se detiene Si no En ciertos Casos Se intensifica Se intensifica Probablemente Hay algunas Razones Estacionales Pero en general La experiencia Que tenemos Es que Cuando estas Situaciones Estacionales Producen En el caso De la verdura Algunos Así Saltos Digamos En los Aumentos Después Tienen Pequeña baja Pero vuelven A estacionarse Más arriba De lo que Venían Antes Del salto La papa Por ejemplo Es un producto Que también Aumentó mucho Por encima Del 14% La papa Es un Un producto Muy importante En la dieta De las De las familias Y después También Muy Significativos Son Los aumentos En las frutas Que ya venían Siendo muy caras La banana Aumentó el 10% Perdón El 15% La mandarina El 16% La manzana Por encima Del 12% O sea Son aumentos Que impactan Impactan muy fuerte Digamos En la En la De la De la De la familiar El pan También tuvo Un incremento Fuerte Del orden Del 10% Estamos tratando De mencionar Los productos Que tienen Una incidencia Fuerte En la En la dieta Cotidiana Sobre todo De las familias Que vive En los Barrios populares Que son las Que le dedican Una parte Muy importante De su presupuesto Al consumo De alimentos Claro Eso nos indica Incluso Que hay una Una inflación A dos velocidades Digamos Si la mayoría De los servicios Públicos Y algunos privados Están congelados Y la Inflación De alimentos Es el doble Que el promedio General Uno tendría A pensar Que la inflación Castiga más A los sectores Indigentes Y pobres Que a la clase Media Y clase alta Si Eso Es así Por varias Razones En parte Por esto Que vos Que vos Planteás Y por otro Lado Porque Hay algunos Programas Como El de Precios Máximos O el de Precios Cuidados Que vienen Implementándose Con una Relativa incidencia En los últimos Años Pero esa Relativa incidencia En general Solo llega A las grandes Cadenas De supermercados Que son las que Establecen El acuerdo Las grandes Cadenas Mayoristas En general No han entrado En acuerdo Con estos productos Y las grandes Cadenas Mayoristas Son las que Les venden A los negocios De barrio Son las Bocas En las que Se abastecen Los almacenes Los mercaditos De barrio Entonces En líneas Generales Tienen Siempre Aumentos Que Por lo menos Se adelantan A los Aumentos Generales Que se van Produciendo ¿No? Ahora Perdón El hecho De que Generalmente Los acuerdos De precios Son con Los supermercados Clásicos Y conocidos Y no con Las grandes Cadenas Mayoristas Como está Planteando ¿No es Un tema Un error De base Digamos Si se apuntara A ese lado ¿No se podría Solucionar Lo que estás Hablando? Se podría Solucionar En realidad Lo que sucede Digamos Habría que Resolver Un problema De base Que estos Acuerdos Que establecen Las cadenas Sean Verdaderamente Obligatorios Y sean Obligatorios En todo sentido ¿No? Y que tengan No solo Que tengan Esos productos En sus góndolas Sino que tengan En cantidades Relevantes Porque el problema Es que En el mejor De los casos Cuando vos buscas Los precios Cuidados Los precios Máximos Los productos Están Pero están Aún cuando También En algunos casos Muy escasos Están En algunos lugares Visibles Están Digamos Arrinconados Uno Observa Que En la góndola Ocupan Lugares Muy Pequeños Entonces Todo esto Es parte De las posibilidades De que esos acuerdos Realmente Tengan incidencia En la En la situación General de los precios Porque el objetivo Supuestamente No es solo Que vos Cuando vas al supermercado Podés conseguir Un precio Más barato Sino Sino Que eso Influya En que Las 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 cadenas Y los Los comercializadores Y los productores Sientan Efectivamente La competencia De productos Que están Siendo Ofrecidos En la En la góndola A un valor Mucho más bajo Y esto No es así O sea Uno va Y se Enfrenta Con el conjunto De la góndola Y allá En un rincón Está El cartelito Con los precios Máximos A lo que además Se suma Que si vos vas Después del mediodía Ya no encontrás Esos productos Encontrás El cartelito Ahí puesto Todavía Pero sin Estar Llena El lugar De la góndola Con esos productos Y ahora ¿Cómo implementás Ese control? ¿Necesitas un ejército De no sé De 10.000 inspectores Más o menos O más? No Yo creo que hay Maneras de implementar Controles Por supuesto Que tenés que tener Un personal En cantidad Y calidad Adecuado Y además Tener que tener Las normas Que verdaderamente Se conviertan En leyes Que eso En general No está sucediendo O sea Las cadenas Los precios Máximos Los precios Cuidados Derivan De acuerdos Que se realizan Entre las cadenas De supermercado Y Y el Y el Estado Ahora Hay una zona gris Ahí Respecto a que Si realmente Son obligatorios Y si En función De que sean Legalmente Obligatorios Le permita Al Estado Utilizar El poder De policía Para que esto Para que la ley Se cumpla Como en cualquier Como en cualquier Circunstancia Pero eso Ahí No es Necesariamente Necesariamente Así Entonces Bueno Hay toda Una Una vuelta Este Retorcida De situaciones Que les permite A las cadenas De supermercados Establecer Esos acuerdos Y después En líneas Generales Incumplirlos Y en el caso De las grandes Cadenas Que abastecen Mayoristas Que abastecen A los pequeños Y medianos Comercios De los De los barrios Populares Directamente Es Es Un Una situación Que no se verifica O sea Muchas veces Se anuncia Por ejemplo También se anuncia Cada vez que se relanzan Estos Estos Programas De que los Supermercados Chinos Que tienen Una presencia Muy importante En los barrios En los barrios Populares Esta vez Entran en el Acuerdo Pero a los fines De la práctica Cuando uno va Al supermercado Chino Del barrio Nunca están Los precios Cuidados Ni los precios Máximos Ni siquiera En una Pequeña Media Por lo menos Eso es lo que Sucede En el Conurbano Bonaerense Quizás en otros Lugares Más visibles Estén Digamos Presentes Pero en el Conurbano Bonaerense No están Presentes Bueno Isaac Realmente Muy completo Tu informe Te agradecemos Tu participación En precisiones No Muchas gracias A usted Por llamar Y por Difundir Toda esta Información Que es tan Necesaria Muchas gracias A vos Ha sido Isaac Rudning Director Del ICEPSI Esto es El Instituto De Investigación Social Y Política Ciudadana Refiriéndose Al aumento De precios Y a un Aumento Que no está A lo mejor Cabalmente Reflejado En los Informes Oficiales Que es el Aumento No en los Grandes Supermercados Y en las Cadenas Más o menos Conocidas Sino en los Pequeños Comercios De cercanía En los Barrios Populares Del Conurbano Ecomedios Y los Números De la Suerte Con Los Resultados De las Quinielas Recién Sorteadas Hoy Martes 13 Si lo Juzgaste Ahora Te voy A dar Una Buena Noticia En La Ciudad A La Cabeza 3460 En la Provincia A la Cabeza 2813 Córdoba 4220 Santa Fe 1951 Entre Ríos 1394 Opiciado Por Carnes Seleccionadas Benito Tapalquey Lisano De la Torre Mataderos Agencia Segura Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Parcacha Tortas Y Hacilados Todo el Año Rivadavia 2030 Fueron Los Números De la Suerte Orecomedios AM 1220 Volvemos 15 30 Minutos El mejor Gimnasio Te espera Onfis Es de Primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte Podés Podés Vernos En vivo En Ecomedios Punto Com Ecomedios Punto Com Contenidos Audiovisuales Conectate Con Nosotros Línea Directa 4 325 1012 20 Continuamos Con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Valles Con la Participación De Fernando Alonso Y cuando faltan 25 minutos para las 13 con 21 grados nueve décimos de temperatura presentamos justamente a Fernando Alonso Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Como siempre participar en el programa Un gusto para nosotros escucharte Vos sabés que esta es la última semana de campaña en Bolivia Allá Van a votar en muchas provincias argentinas También van a haber abiertos escuelas para que puedan concurrir a votar ciudadanos bolivianos Por supuesto desde Bolivia se intentó, el gobierno de Añez intentó frenar esto Pero se supone que en Argentina va a acompañar el voto al candidato de más a Luis Arce El ex ministro de economía de Evo Morales y quien lidera por ahora todas las preferencias de votos Pero todos sabemos lo que son las elecciones Hay que ir, hay que votar y después hay que contar los votos Y esperemos que los cuenten todos y que no se les caigan ningunas urnas Luis Arce, estábamos hablando, el autor que se lo atribuye como el milagro boliviano La recuperación y el crecimiento económico que tuvo Bolivia durante toda la gestión de Evo Morales Acompañada por supuesto con un muy buen contexto internacional Pero que aún después de pasar lo siguió siendo Es el candidato que lidera las encuestas Según qué encuesta uno mire Arce está con posibilidades de ganar en primera vuelta Obtener más de 40% de los votos Y triunfar en primera vuelta Si uno seguía por las encuestas más cercanas al gobierno de Añez Esto no es así Y Arce estaría disputando voto a voto con el ex presidente Carlos Mesa Uno de los candidatos del centro Que es el segundo en preferencia del electorado No es el que quería el golpismo boliviano llevar como candidato No es quien quería la embajada de Estados Unidos promover como candidato Pero es el que mejor chances tiene Y por lo tanto detrás de Carlos Mesa se alineó el oficialismo Y buena parte de la campaña que se dirige desde la embajada de Estados Unidos El tercero en discordia es el famoso macho Camacho Luis Fernando Camacho Este empresario de ultraderecha Que fue uno de los artífices del golpe contra Evo Morales Y que todavía no se bajó de la candidatura Pese a las presiones muy fuertes Para que la disputa se dé en un mano a mano Entre los dos primeros candidatos Como decíamos recién Luis Arce y Carlos Mesa Y esto tiene que ver con el temor que es Repita algo que pasó en Argentina Que las pasos fueron entendidas como primera vuelta Y eso prácticamente consolidó el triunfo de Alberto Fernández En Bolivia no quieren que les pase un escenario similar Quieren ir a todo o nada en la primera vuelta Por supuesto el frente que lidera el MAS Lleva candidato único y no pierde votos por izquierda Le está pasando esto a los referentes del golpismo boliviano De que están perdiendo votos por extrema derecha Veremos qué pasa en esta última semana Parece que las fichas ya están todas jugadas Hay que recordar, Marcelo Que en Bolivia hubo elecciones el año pasado Y las ganó legítimamente Evo Morales Con más del 40% de los votos Como confirmaron todos los análisis imparciales Que se realizaron de los comicios Solo la OEA Presidida por Luis Almagro Cuestionó la legalidad de ese escrutinio provisorio Sembró dudas y alentó el golpe A partir de ese informe de la OEA Hubo muchos informes privados en Europa Y en Estados Unidos donde demostraron que no había habido fraude Y que Evo había triunfado legítimamente en primera vuelta Sin embargo el informe de la OEA fue lo que se justificó Para avanzar con el golpe en Bolivia Ahora veremos cómo se maneja el escrutinio Porque el pueblo de Bolivia Tiene como en muchos países Como incluso en Argentina Una marcada diferencia entre el voto en las grandes ciudades Y el voto en el interior de Bolivia Lo que pasa en La Paz y lo que pasa en El Alto Lo que pasa en Santa Cruz Y lo que pasa en Cochabamba Es decir, hay una característica del voto Que va a hacer que los primeros escrutinios Arrojen una paridad O incluso algún dato favorable a mesa Pero sin duda Si el escrutinio es legítimo Y el escrutinio se realiza Sin alterar el resultado El candidato del MAS, Luis Arce El economista, ex ministro de Evo Morales Va a alzarse con el triunfo Estará por verse si le alcanza para ganar en primera vuelta Pero no debería estar muy lejos del 40% Que obtuvo Evo Morales Hay que pensar que todo el voto de Evo Que se estima en un 30% Va directo a Arce Tuve oportunidad de ver las campañas en Bolivia Los spots publicitarios del MAS en Bolivia Y tenían una particularidad Todos llamaban al voto Todos llamaban a hacerlo en forma pacífica Todos llamaban a una pacificación del país En frente a la construcción de la grieta Que alientan desde el gobierno de Áñez Y desde los sectores de la derecha Toda la campaña de Arce estuvo basada en buscar pacificar La elección y buscar pacificar el país Un país que sin duda Si se confirma el triunfo de Arce Va a estar dentro de un gran conflicto político Con una grieta que va a profundizar todo Como para que te des una idea Hace muy pocos días El ministro de gobierno de la dictadura en Bolivia Arturo Murillo Estuvo en Washington Estuvo reunido con la Organización de Estados Americanos Y estuvo en el Departamento de Estado Buscando apoyo O algunos dicen Buscando instrucciones Para llevar adelante estas elecciones Bolivia que Hay que recordar Siempre tiene la mayor reserva mundial de litio Producto indispensable para la construcción de baterías Especialmente para el desarrollo De la industria automotriz De los autos eléctricos De los celulares De todos los artefactos que hoy podemos disfrutar Y de todo lo que se venga Porque la electricidad Apunta a reemplazar El petróleo como fuente de energía Pero lo apunta a través de la reutilización A través de la generación de electricidad En forma sustentable Y su almacenamiento en estas baterías de litio Así que Bolivia está sobre una mina de litio Sobre una mina de dólares Claramente Que según Evo Morales Fue el motivo del golpe Apropiarse de esos yacimientos de litio Veremos entonces Marcelo Faltan pocos días Las elecciones en Bolivia Y como previa de lo que puede venirse En Estados Unidos Y es interesante ver los comicios al revés Ver primero las elecciones en Estados Unidos Para despejar todo el clima En nuestra región Y después que los países puedan tener Elecciones más transparentes Y con menor injerencia En el Departamento de Estado No sería así Bolivia próxima elección Este domingo Y hay que estar atento al resultado Y también hay que estar atento Creo que en el curso de este mes Hay elecciones municipales en Brasil Así que ahí se completa todo Un panorama bastante interesante en la región Bolsonaro Que hay un dato muy interesante Porque uno tiene que ver Los contestos Donde se van desarrollando los procesos El déficit de las cuentas públicas de Brasil Fue de 16.7 puntos del PBI Entre enero y agosto 16,7% de déficit fiscal sobre el PBI Tuvo Brasil El doble que Argentina El doble que Argentina Y vos no escuchás en Brasil Ni corridas contra el dólar Ni campaña de desestabilización Ni temor a una hiperinflación Claramente porque hay una voluntad De la derecha de sostener Al gobierno de Bolsonaro Y es contrario a lo que nos sucede en Argentina Donde se ha utilizado Todo el apoyo que se dio Desde el Estado Para amortiguar la crisis Generada por la pandemia Como una fuente de inestabilidad política Bueno, en Brasil Tuvo un déficit de 16.7% del PBI Un disparate Es insostenible claramente A largo plazo Pero bueno, había que hacer Y está bien que Bolsonaro lo haya hecho Ahora, eso es lo que hoy coloca Bolsonaro Con alguna chance de ser reelecto O de ganar elecciones O su partido gane elecciones municipales Te das cuenta que Sin ese apoyo desde el Estado Hoy Brasil estaría en llamas Y es para seguir hablando seguramente Cuando tengamos los resultados Desde las dos elecciones En Bolívar y en Brasil Y la tercera en Estados Unidos Y ya falta poco también Primer martes de noviembre Claro, para volver a considerarlo En algún martes Aquí por precisiones Así es Bueno, Fernando Un abrazo a Fernando Ha sido Fernando Alonso Refiriéndose en primera instancia A la situación en Bolivia Y luego también a la de Brasil Cuenta DNI Ya tiene 12 millones de usuarios Y para festejarlo El Banco Provincia Sumó más funciones A su billetera digital Envía dinero Compra en comercios Recarga el celu Y paga tus servicios Desde donde estés Es gratis Bájate cuenta DNI En solo 3 simples pasos Y sé parte de esta gran comunidad Banco Provincia El Banco de las y los bonaerenses Auspicia este programa La Bolsa de Cereales Primera entidad agroindustrial De la Argentina Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al Whatsapp De la ciudad Al 11 50 50 0 147 Buenos Aires, Ciudad Seguimos en precisiones Y ya cuando quedan Menos de 12 minutos Para la finalización Del programa Vamos a dar paso A la información Empresaria del día Al respecto Tenemos información De la agencia De recaudación De la provincia De Buenos Aires Esto es ARBA Que indica que los ingresos Propios de la provincia De Buenos Aires Alcanzaron a 43.599 millones De pesos en septiembre Con una suba nominal Del 23,6% En relación con el año pasado Si bien ese crecimiento Todavía está por debajo Del nivel de la inflación La recaudación Continúa en un Paulotino camino De recuperación Que nos muestra Que los meses más críticos Ya pasaron Consideró Cristian Girard Esto es el director De ARBA Además Girard sostuvo Que en el último trimestre Del año Tenemos que ver Cómo sigue la evolución De la cobrabilidad De los impuestos patrimoniales Dado que por la pandemia Habíamos modificado Los vencimientos originales Para que las y los contribuyentes Pudiesen acceder A los descuentos Por pago en término Con una suba atenuada Por el impacto De la pandemia La reducción de alícuotas Y otros beneficios Implementados por ARBA Para asistir a pymes Comercios Y demás contribuyentes El impuesto sobre los ingresos brutos Sumó 29.652 millones En septiembre Con un incremento nominal Del 20% Respecto del mismo mes De 2019 Y en otro orden Digamos que el centro De corredores Y agentes De la bolsa de cereales Llevó a cabo La distribución De cargos De la comisión directiva Correspondiente Al ejercicio 2020-2021 Esta comisión directiva Quedó ahora constituida De la siguiente manera Presidente Ernesto Kringham Vicepresidente Eduardo Reynolds Secretario Daniel Mercado Y tesorero Juan Carlos Balián Kringham El nuevo presidente Reelecto Agradeció Esta nueva demostración De confianza De los asociados Al ser reelecto Destacando que la entidad Cumplirá nada menos Que 80 años En 2021 Nucleando A la gran mayoría De los corredores Que operan activamente En el mercado De disponible Y en el de futuros Y vamos a cerrar La información empresaria Del día Con una información Del Banco Santander Que indica Que la apuesta Del banco Por el liderazgo Femenino Se refleja en iniciativas Como la que lanzó Hace 10 años A través de Santander Universidades Esto es Las becas Santander W50 En las que han participado Cerca de 700 mujeres De 33 países Con una experiencia laboral De entre 10 y 20 años En posiciones de responsabilidad Este programa Le ofrece Formación de alto impacto Para desempeñar cargos En alta dirección Y consejos de administración Como novedad El banco amplía Su oferta Con la convocatoria De la primera edición Online De las becas Santander Women Emerging Leaders En colaboración Con la London School Of Economics And Political Science Una de las instituciones Educativas Más prestigiosas Del mundo Este programa Con 125 becas Para jóvenes mujeres De todo el mundo Apuesta por el desarrollo Profesional Capacidad de liderazgo Y habilidades de negociación De la próxima generación De mujeres de entre 25 y 32 años Que aspiran a ser líderes Con una experiencia laboral De entre 5 y 12 años Responde este programa A la necesidad De las futuras jóvenes líderes Quienes tienen la necesidad De formarse previamente Para alcanzar puestos De liderazgo En su carrera profesional Y vamos a actualizar Los datos De la gran preocupación Argentina Especialmente En los últimos días En las últimas semanas Con la suba Del Blue De una manera Ininterrumpida Recordemos La semana pasada Todos los días Subió la cotización Del Blue Hasta llegar A un nivel De 167 Algunos dicen 169 Es difícil fijar Un número exacto Teniendo en cuenta Que es un mercado Informal Marginal Algunos dicen ilegal Pero lo cierto Que podemos decir Que hoy están también En los mismos niveles Del viernes Hasta el momento No se han registrado subas Esto no significa nada Porque recordemos Que el viernes A las 3 de la tarde Estaban 164 Y en lo que se llama El postcierre Después de las 3 de la tarde Hubo operaciones Al ser un mercado Justamente informal No tiene un horario Fijo Que llevaron La cotización Incluso Como decíamos A 169 En algunos casos En promedio Podríamos decir Que están 167 Que son los valores Que tienen en este momento Lo que sí subió 25 centavos Es el dólar oficial El dólar Formal Del mercado único Y libre de cambios A través del Banco de Nación Que están 82,25 centavos Subió 25 centavos Y que con el recargo Del 65% Con los dos impuestos El país Y la retención A cargo de ganancias Lo ubican en 135,71 En cuanto al contado Con liquidación O contado con liqui Están 157,40 Estas son las Las diferentes cotizaciones De ese oscuro objeto Del deseo verde Que se llama dólar Ya sobre el final del programa Y lamentablemente Con poco tiempo Estamos en comunicación Con el economista Del Instituto de Desarrollo Social Argentino Jorge Colina Jorge, buenos días Marcelo Batis Te saluda Buen día Marcelo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien Queríamos hablar con usted Justamente porque Bueno, se dieron a conocer Datos de empleo Más allá de los Que ya conocemos A nivel nacional En la ciudad de Buenos Aires Que indicaron Que en el segundo trimestre Esto es el primer trimestre Pleno de pandemia Bueno, el empleo Cayó considerablemente Pero no de manera homogénea Nunca pasa de manera homogénea Y los más castigados Fueron justamente Los sectores informales Y en particular también El sector del personal doméstico Que cayó más de un 48% Queríamos saber Cuál era su análisis al respecto Sí, es algo que pasó En todo el país No solo en la ciudad de Buenos Aires Incluso cuando el INDEC Reportó el dato Para tal país Lo que surge Es que cayó La cantidad de empleados Cayó en 2,5 millones Y cuando uno empieza a mirar Quién son estos empleados Aparece que solamente 300.000 Son asalariados registrados Está acá en poco Porque está prohibido Está prohibido El despido Y además Está subsidiado el salario Con el tema de los ATPs En cambio En la informalidad Ahí cayó 2,2 millones O sea El 90% de la caída Fue en la informalidad Que es Cuentapropismo Gente cuentapropista Que dijo Bueno Dejé de buscar Porque no hay nada A raíz del confinamiento Y asalariados en negro Gente que laburaba Informalmente Y bueno Se quedó sin el trabajo Y eso es lo que se vio En la ciudad de Buenos Aires También Y es natural Porque cuando se paró En la actividad Con el confinamiento Los que se quedan Indefectivamente Sin trabajo Son los informales Porque eso viven En el día a día Al no haber laburo En el día a día Trabajo En el día a día Obviamente Que lo que sucede Es que esa gente Se queda sin trabajo Ah bien Esto uno lo puede atribuir Justamente al inicio De la pandemia La cuarentena El aislamiento social Más rígido Que fue en el principio Ahora Lo que queda por resolver Es cómo se reconstruye Todo este tejido social Digamos Sin que aumente la actividad No se va a poder reconstruir El empleo En la informalidad Que si bien Siempre fue Es condenado El tema del empleo En la informalidad Porque un empleo precario No es bien pago Es un ingreso al fin Estamos viendo Digamos Que ese ingreso Esa caída Ese ingreso Es lo que nos llevó A la pobreza A cerca del 50% Entonces Debería Debería recuperar Esa actividad Para que el empleo informal También se recupere Pero la gran incógnita Es qué va a pasar Con el empleo asalariado Registrado Cuando se bajen Los ATPs Los ATPs son los subsidios Que dan al Estado Las empresas Para mantener a gente Entonces yo creo Que no cayó todavía mucho El empleo formal Pero porque las empresas Están subsidiadas El presupuesto 2021 Dice que a partir Del 1 de enero de 2021 No hay más ATPs Hay que ver Que es posible eso Pero bueno El gran interrogante Es qué va a pasar Con el empleo Cuando se cae El subsidio al salario Sí, igualmente Los proyectos de presupuesto Por lo general En este país No se cumplen A pie de la letra Así que tranquilo Y menos el 1 de enero Digamos También se hablaba Que en la medición Justamente Por el hecho De que en la pandemia La gente no pudo salir A buscar trabajo Como los desocupados Por lo general son Bueno Por lo general no Son Los desocupados Son la gente Que no tiene trabajo Pero que está En busca de uno La desocupación La desocupación real Si cabe No salieron No salieron a buscar otro Seguramente Estaban confinados Y se quedaron Ahora Si ellos hubiesen salido A buscar La tasa de desempleo No hubiese sido 13% Sino 29% Una tasa históricamente alta Lo que puede estar Lo que podemos llegar a ver En la segunda mitad Del 2020 Es que esa gente Que está sin empleo Salga a buscarlo Con lo cual No vamos a ir A una tasa de desempleo Del 29% Porque algunos Lo van a conseguir El empleo Pero si vamos a ver Que va a estar Bastante por arriba Del 13% Que marcó En el segundo trimestre O sea que vamos a ver Una tasa de desempleo Más cerca del 20% En la segunda mitad Del 2020 Ya que hablamos Que esto no se puede reconstruir Sin algún aumento Del nivel de actividad Y también hablamos Del proyecto de presupuesto Bueno En el proyecto de presupuesto Se estima Como supuesto macroeconómico Que el PBI Podría crecer Un 5,5% El año que viene Lo cual no es recuperarse Este es el punto Porque como cayó El segundo trimestre La economía cayó El 20% Se dice Bueno Algo vamos a recuperar En la segunda mitad Del año Vamos a terminar Con 12% abajo Terminar 12% abajo Y recuperar solamente 5 Queda todavía Un par de años Para recuperarse Sería un primer paso Se podría decir Obviamente Un 12% No va a subir La economía El año que viene Ni el mejor Ni el más optimista Puede pensar eso Claro O sea Puede descomenzar Pero lo que estaba diciendo Es que la recuperación No va a ser de un día Para el otro Hay que esperar Un par de años Por lo menos Y hay margen Para esa espera Digamos No es lo mismo Está digamos Viviendo con el IFE Si se cae el IFE Y no se recupera El empleo informal Bueno La gente Le va a faltar La plata El año que viene Sí Bueno Podríamos seguir hablando Pero lamentablemente Nos despedimos Nos despedimos hasta el próximo martes Nos reencontraremos entonces El martes 20 de octubre En este programa Que se llama Precisiones Estaremos con Pilar Wolfet En la producción periodística Con Javier Martínez En la operación técnica Con Fernando Alonso En su habitual columna De política internacional Yo Que soy el conductor Del programa Marcelo Batis Los despido entonces Hasta el próximo martes Nos reencontramos entonces En siete días Chau Precisiones Fue una realización de El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios